50 razones para amar más a mi universidad. Con la finalidad de contribuir a la generación de conocimiento y la formación de profesionistas de alta calidad, la Universidad Autónoma de Aguascalientes creó el Departamento de Información Bibliográfica. Esta unidad de servicio está constituida por siete bibliotecas, distribuidas en los diferentes espacios universitarios. Las bibliotecas de Siderio Macías Silva, la cultural de la Infoteca y la especializada Víctor Sandoval en el Campus Central, la Biblioteca Carlos González Rueda en el Bachillerato Central, la Berta Lozano de la Torre en el Bachillerato Oriente, la Biblioteca del Campus Sur y la Biblioteca del Centro de Ciencias Agropecuarias. En cada una de ellas se pueden encontrar los servicios de consulta en sala, préstamo domicilio, hemeroteca, biblioteca, digitalización, equipo especial para invidentes y débiles visuales y préstamo de computadoras portátiles, entre muchos otros. La Biblioteca Norte es una biblioteca especializada. Actualmente, pues como la carrera que yo estudio es diseño de modas, hay libros de diseño de moda, hay de arquitectura, de diseño industrial, de gráfico y de ingeniería civil. Yo generalmente suelo consultar muchos libros de moda, como lo son, pues muestrarios de tela, maneras de saber cómo es la torsión de los hilos. Más que nada para las clases que yo suelo tener durante el semestre, porque a pesar de que tenemos internet y hay mucha información que se puede obtener de la misma red, no es necesariamente verídica y no es necesariamente buena para lo que es mi trabajo. Primero que nada, el préstamo de servicio de cómputo. Hay tanto laptops como máquinas de escritorio que se pueden utilizar para investigación y para trabajo de documentos para la universidad o simplemente para el uso personal a la hora de estar trabajando. También hay préstamo de libros, tenemos muchas colecciones, desde la referencia hasta la general muchísimo más especializada en lo que se da en este centro de ciencias del diseño y de la construcción. Está también el préstamo de cubículos que está aquí a mi mano derecha. Y pues todo lo que es hemeroteca, videoteca, reserva especial. Yo sí prefiero los libros en físico, pues sí, solo consultar muchas bases digitales como lo es WGCN o quizá lo que es la revista National Geographic o Vogue, totalmente digital, la verdad es que se la compran digital. Pero lo cierto es que ya teniendo toda la información disponible, pues la verdad es que me gusta aprovecharla. Ciertos autores de moda o también ciertos autores de lo que es diseño gráfico o también algunos autores de lo que es incluso diseño industrial me han servido de apoyo en muchas ocasiones para poder realizar mis trabajos, que se encuentran precisamente aquí. Primero que nada, Universidad Autónoma, muchas felicidades. 50 años se dicen cortos, pero en realidad son muchos a los que en realidad yo estuve aquí. Y a todos los estudiantes, a todo aquel que tenga ganas de saciar su curiosidad, que tenga ganas de saber cómo son las cosas diferentes a una pantalla, vengan, acérquense a todas las bibliotecas. La verdad es que todas, estén especializadas o no, son una gran fuente de información y son un lugar que para mí, en mi opinión, son un remanso de paz para poder empezar a crear nuevos proyectos y nuevas ideas. El Departamento de Información Bibliográfica, una razón más para amar a mi universidad.